En una visita rutinaria de mi tercer embarazo, me dijo el médico, muy fríamente, mientras yo estaba viendo a mi hijo moverse en la ecografía, pues que venía con sus problemas y que tenía que hacerme rápidamente un triple screening para decidir si abortar o no. Yo ahí me derrumbé y rápidamente llamé a Pablo. Con Pablo lloré muchísimo, me decía, tienes que llorar, es que tienes que llorar. Y me decía, además que estoy enfadada con Dios, me decía, es que tienes que estar enfadada con Dios. Y con Pablo de la mano llegué a disfrutar del embarazo, llegué a aceptar que mi hijo iba a vivir el tiempo que Dios quisiera y tenía que disfrutarlo al máximo. Fue un encuentro impresionante con Dios, gracias a Juan y a Pablo, impresionante. Nunca me he sentido tan cerca de Dios. Y cuando llegó el momento, le llamé y enseguida estaba, como siempre, como si no tuviera nada que hacer, ahí estaba en el hospital conmigo. Yo, lógicamente, había estado ocho meses viviendo con mi hijo, lo quería, y era el momento que mi mamá tenía que despedir de él. Y estoy riéndome con Pablo a mi lado. Fue una paz impresionante la que sentí en el parto. Y bautizó a Juan vivo y a los dos días lo enterramos. Y luego Pablo me decía que las madres estamos aquí para dar a nuestros hijos para que lleguen al cielo. Y que yo, pues que en tan poco tiempo que lo habría conseguido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!